¡Suscríbete al canal! Soy Tachi, soy meteoróloga y trabajo en Cenami, en Lima. Mis colegas y yo pronosticamos el tiempo y estudiamos el clima siguiendo el método científico que aprendimos en la universidad. Pero ahora queremos conocer otras maneras de hacerlo. Es por eso que me han dado una misión. ¡Suscríbete al canal! Nosotros hacemos el pago de la tierra cada 1 de agosto. ¡Qué bueno! Yo también quiero participar. He traído estas flores. Ahora vamos a agradecer a nuestra Pachamama. Pachamama. Para nosotros es importante agradecernos de Pachamama. Por Pachamama vivimos felices, tranquilos y no nos hace enfermar, nos cuida. Esas estrellas las llamamos Oto. Nosotros las miramos para saber cuándo tenemos que sembrar. Agosto es un mes mágico en Huatacallari. No solamente miramos las estrellas, miramos toda la naturaleza. Observamos las nubes, los animales como los sapos y las plantas. Nosotros también observamos la nubosidad. Y con ayuda de otras herramientas podemos pronosticar el tiempo de hasta 5 días. Aquí pronosticamos para todo el año. ¿Y cómo lo logran? Lo hicimos durante nuestro mes mágico. Observamos lo que pasa durante 24 días. El primero de agosto es agosto, el 2 de agosto es septiembre, el 3 de agosto es octubre y así hasta completar los 12 meses del año. ¿Y los otros 12 días? Volvemos a empezar porque a veces el tiempo miente y es necesario verificar. Y así tenemos nuestro calendario para todo el año. ¿Por qué algunos comuneros ya sembraron? Porque el tiempo está cambiando y algunos se arriesgan con sus cultivos. Sí, es cierto. Con mis compañeros de trabajo lo hemos observado. Yo por eso, para asegurarme, miro el coto. Si salen primero los dos más brillantes es para adelantar. Pero si salen primero las de medio, hay que atrasar. Este año me ha indicado que debía atrasar la siembra y por eso sembramos hoy. Y así fue como los y las comuneras de Huacaitaqui no solo me compartieron sus saberes sobre las cabañuelas, sino que me enseñaron la importancia de observar directamente la naturaleza, para entender sus señales, para respetarla más y así garantizar nuestra seguridad alimentaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!